Tengo varios emoticons por diferentes tipos de circunstancias por ejemplo si si yo por ejemplo le estás chateando con alguien y por ejemplo está furiosa sería este ¿cómo pondrías cara de furiosa? ¿estás dormido? ¿cómo sería un emoticón de dormido? estás con cansancio ¿qué cara pondrías? ¿qué emoticón pondrías? así cara de cansado, cara de enamorada voy a pasar así vas a decirme alto y yo paro en uno acá sacalo miralo ahí está ahora vamos a adivinar ese emoticón ¿de qué forma? de la siguiente yo que tengo una pantalla analógica de un chat de facebook el chat de facebook y vamos a iniciar un chat de facebook ¿cómo inicias un chat? ¿con qué palabra? hola hola muy bien le pones hola a la persona vamos a poner acá la palabra hola 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 así se le hizo un chat ¿no? hola hola poné la cara parecida a ese emoticón a ver a ver a ver si mirá mirá ya está mirá mirá cara redonda si este muy bien muy bien bueno bueno todos tienen cara redonda me parece que tiene uno por acá redondito y otro ojo por acá redondito ahí está y él tiene una boca así ahí está una boca es el emoticón que está enamorado sí a ver mostrarlo está muy bien enamorado y ahora vamos a mandarle ese emoticón a la persona mira presta atención porque en el chat que dice hola si se lo pasamos a mandar sigue diciendo hola pero ahora el emoticón se empieza a colorear cha 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 y a ver si lo recibe sí mirá le apareció al visto y el emoticón se puede ir y se puede ir llegando con gráfico ¿te gustó? sí sí entonces dale like ahí está muy bien y como estuviste tan pero tan bien sabés que voy a hacer el dibujo del emoticón que pintamos recién te lo doy para que lo compartas con tus amigos compartilo los voy a dar para que lo compartas con tus amigos a ti vingt a ti a ti a ti a ti a ti a ti Gracias por ver el video.